¿Quién? Con Nora. Nora Alejandra Silvia Salto. Nos puso todo el nombre, Nora. Dice, ¿Puede mi hija con 18 años cambiar su apellido? Mil gracias, Doc. Ale, me encanta tu frescura como conductor y tu programa. Gracias, tía. Bien. Gracias, tía. Nora. ¿Se puede? ¿Puede cambiar su apellido? Sí, sí se puede. Porque lo tiene que hacer la persona. Porque el nombre, cuando uno habla de nombre, habla del apellido también. En el código civil, el nombre es el nombre de pila y el apellido se considera nombre. Entonces, una persona que se quiere sacar el apellido, en este caso del padre, lo que entiendo por la pregunta, tiene que hacer un proceso que se llama para sacarse el apellido del padre. Entonces, lo tiene que hacer en persona y tiene que demostrar que el apellido le trae un gravamen en cuanto a, por ejemplo, que le trae disgusto, que le trae cuestiones que el juez valore y lo entienda como motivo suficiente para, no me sale, a supresión del apellido. Bien, ¿y cuál puede ser un motivo, por ejemplo? Un motivo, por ejemplo, que nunca la haya querido ver o que sienta un rechazo por la chica o porque, en definitiva... Por ejemplo, si el padre fue un maltratador y... Maltratador o porque está preso, qué sé yo, por un montón de motivos que le hacen a la persona sentir un gravamen de llevar ese nombre. Es como un estigma. ¿Y es muy difícil comprobar eso? No, porque eso se hace a través de pericias. Ah, bien. Para la chica y bueno, y ahí se determina que verdaderamente le trae un perjuicio. Bien. Entonces, ella hace un juicio que se llama de supresión de nombre, que no me acordaba recién, y eso se hace a través de los juzgos de familia. Perfecto. Pero, doctora, ¿por dónde vamos?